La secretaria de gobernación podría reunirse con los ministros. Golpes, disparos, allanamiento de moradas, detenciones arbitrarias, persecución y la ejecución extrajudicial de los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vaz. ¡Suscríbete al canal! El lunes llegó a Houston con lluvias intensas, ráfagas de viento e inundaciones. Hasta ahora, Beril se encuentra como tormenta tropical y se mueve a unos 20 kilómetros por hora con dirección hacia el noreste a través del Valle de Mississippi, por lo que se espera que hoy o mañana llegue a Ohio. En otras noticias, oiga, ¿se acuerda del asesinato de los tres surfistas extranjeros en mayo pasado en playas mexicanas? Bueno, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Baja California confirmó la captura de otro sujeto que estaría involucrado en el homicidio. Se trata de Ángel N., de 31 años de edad, originario de Ensenada. En investigaciones se reveló que la zona en la que se instalaron los surfistas era controlada por el cártel de Sinaloa. Sin embargo, la dependencia aseguró que Ángel N. no tiene vínculos con este grupo delictivo. Con esa detención ya son cuatro los acusados por este caso. También le cuento, en la Ciudad de México la presidenta electa tuvo visitas. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Marina Rodríguez, fueron recibidos por Claudia Sheinbaum. Fue a través de redes sociales, en donde el líder estatal publicó una fotografía en la que aparecen los tres. Presumió la reunión con Sheinbaum, en donde pudo felicitarla por su triunfo. También mencionó que abordaron temas sobre los proyectos de movilidad e infraestructura carretera y de las nuevas líneas del metro, así como el impacto económico de la Adana Colombia. En otros temas, el Instituto Nacional Electoral responsabilizó a un ciudadano de haber pagado de su dinero para poder llevar a cabo el evento político conocido como Marea Rosa, en apoyo a Xochitl Gálvez, el pasado 19 de mayo, en el Zócalo de la Ciudad de México. La denuncia fue en contra de Armando Avedaño Villafuerte, un integrante del Frente Cívico Nacional, esto luego de que se revelara un video que publicó un día antes del evento donde narraba la construcción del templete en la plancha capitalina. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue a través de un requerimiento que recibió en su domicilio el lunes donde el INE le exigió detallar los gastos, cosa que él asegura le es imposible de pagar. ¿Usted qué cree? Y bueno, vamos a los asuntos de Palacio. Le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador actualizó el monto de pensión que recibirá una vez que concluya su mandato. Recordemos primero que hace un par de semanas estimó que recibiría alrededor de 25 mil a 30 mil pesos al mes, pero de acuerdo con datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, recibiría alrededor de 21 mil pesos, pero que este monto podría llegar a ser cuatro veces mayor. A esta cifra se le suman todavía los 3 mil pesos de la pensión de adulto mayor. Por su parte, también detalló que además cuenta con dos millones de pesos como ahorros por las ventas de su libro. Oiga usted, ¿ya sabe cuánto va a recibir cuando se jubile? Tengo un ahorro de las regalías de mis libros, sobre todo estos dos últimos. Este último me está ayudando bastante. Van a sacar una edición del mismo libro más barata. Se ha vendido muchísimo. Por ese libro me dieron de anticipo 3 millones, nada más que pagué de impuestos como un millón. Entonces me rayé. Vaya que sí. Ahora nos vamos a Sinaloa. Tenga mucho cuidado con las abejas, por favor. Un señor de la tercera edad murió debido a un ataque de estos insectos. El adulto solicitó ayuda tras recibir varios piquetes en el municipio de Ajome. Paramédicos llegaron a brindarle primeros auxilios. Sin embargo, el señor falleció mientras era trasladado al hospital. Este no es el único caso, pues alrededor de todo el estado se han registrado al menos 17 casos más de ataques graves de abejas. Se desconoce cuáles son las razones naturales, pero se les pide tomar precauciones. Pero sí, por favor, no las mate, pues dentro de todo ellas hacen posible gran parte de la vida en este planeta. Ahora nos vamos a ver qué está pasando en el mundo. Empezamos en Rusia. Ayer un tribunal ordenó la detención de la viuda del líder opositor, Alexei Navalny. En el marco de una amplia campaña contra la oposición, el tribunal acusa a Yulia Navalnava de participar en un grupo extremista en contra del gobierno ruso, mientras que Yulia ha acusado al presidente Vladimir Putin de la muerte de su esposo. Recordemos que Alexei murió en enero del 2021 en una prisión, mientras cumplió una condena de 19 años por cargos de extremismo con fines políticos. Según autoridades, se sospecha que fue un presunto homicidio. ¿Y qué está pasando en el portal de Excelsior.com? Oiga, le recomiendo la nota de Yulia Navalny. Se sancionarán a Luna Bella por video explícito en la línea 1 del metro. Resulta que violó el artículo 26 en el apartado 10 de la ley de cultura cívica en la Ciudad de México, por lo que se podría hacer una creadora a una falta cívica siempre y cuando hay un denunciante. Habrá alguien que vaya a denunciar lo que pasó en el metro, pero bueno, ya veremos qué está pasando. Por lo pronto nos vamos a la portada del impreso. Iniciativa privada está buscando invertir en México. Es lo que dice Claudio Sheinbaum por toda la inversión que podría llegar, sobre todo en el ámbito ferroviario. Hay que estar muy pendiente. Ahora nos vamos a Milenio. Esto es lo que trae en la portada El Milenio el día de hoy. Sheinbaum y López Obrador batean a Piña y que vaya al Congreso. Esto porque Norma Piña estaba pidiendo una audiencia con ellos dos para tratar de ver en qué iba a quedar en la reforma del Poder Judicial. Pero le dijeron que todo eso lo va a llevar el Congreso. A ver qué pasa. Recuerde que están los foros. A todo lo que da, ¿se va a hacer caso o no? Ya lo veremos. Por lo pronto la jornada, ¿qué le tiene la jornada en la empresa el día de hoy? Da amblo a padres de los 43 en nuevo informe. Esto por el caso de Ayotzinapa. Un caso que sin duda va a dejar de que hablar durante este sexenio y muchos más. Vamos a estar pendientes al respecto. Y bueno, con esto llegamos al final de la emisión. Ya casi son las seis. Pero si quieres saber cómo andan las cifras del trabajo infantil en México, un terrible problema que tenemos en el país. ¿Quién podría ser el brazo derecho de Donald Trump si llega a la presidencia? ¿Y qué le pasó al policía que puso un OnlyFans? No se vaya porque esto y más le tenemos en Imagen Noticias con Paco. O sea, que pase un excelente mañana. Yo, yo lo veo mañana.